Somos gente fantástica. Gente fantástica. Les voy a hacer una proposición muy decente. ¿Qué les parece si hoy dejamos a un lado los ordenadores, las tablets, los móviles y nos vamos a un conciertito, a una exposición, a un museo? Porque la realidad es que la cultura no está precisamente en las pantallas. Está ahí fuera. Así que no la hagamos esperar más. ¡Ah! Comenzamos con la agenda SGF. Si nunca han ido al evento musical Almacén Fam, esta vez no se lo pueden perder. ¿Cómo? ¿Que por qué? Pues porque este año lo inaugura la voz de Deladu. En su música caben dos, tres, todos los que quieran. Con una mezcla de notas pop, electrónicas y urbanas, la cantante canaria nos embaucará en Lanzarote con el mayor envolvente de todos, su talento. Sí, sí, han oído y visto bien. Cinco mujeres recorren cada centímetro del instrumento que les dio la vida para ahora darle infinitas más a él. Y en piano va de magas que descifran y encuentran los sonidos mágicos que éste esconde en sus rincones. Un claro ejemplo de que las teclas nunca serán los límites. Con In Piano estamos súper contentas de por fin volver a cruzar a la isla vecina, esta vez en un espacio inmejorable. Vamos a mostrar lo que es In Piano en esencia, que para quien no lo sepa es un proyecto súper novedoso en el que cinco pianistas, bueno yo pseudo pianista vamos a decir, porque yo aquí vengo en calidad de cantante sobre todo. Vamos a juguetear en el piano, por dentro por fuera, en las partes que se suelen tocar y en las que no. Supongo que se preguntarán esto que ya nos han dicho de, pero ¿cuántos instrumentos tiene un piano? Pues nosotras vamos a sacarle 45.000, porque toda la orquesta sonará en el piano con esto que se llama técnicas extendidas. Así que escucharán canciones de todo tipo, desde pop hasta clásica, siempre tocadas alrededor del mismo piano. De Canarias a la Berlinale, al Festival de Cine de Málaga y al mundo entero. La hojarasca no para quieta y su directora, Macu Machín, tampoco. Juntas han hecho historia al ser la primera vez que una cinta dirigida por una canaria compite en el Festival Alemán. Una ópera prima protagonizada por los conflictos familiares y el rol de la mujer en el mundo rural. La hojarasca acaba de estrenarse en la sección forum del Festival de Berlín, la Berlinale. Y ahora vamos a estrenar aquí en España, en el Festival de Cine de Málaga. La historia de tres hermanas que se reencuentran. Estos tres personajes son muy especiales para mí, porque son mi madre y mis dos tías. Jugando un poco con nuestros propios conflictos familiares, con la intención de hacer algo más universal en torno al territorio, al paso del tiempo, a la vejez. ¿Qué suponen las herencias en realidad? ¿Qué significan? Pone el foco en los márgenes. Contando una historia que sucede en un lugar muy concreto de las islas, también podemos contar una historia universal. Como decía Tolstoy, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y creo que ese es el reto, me parece, de un proyecto de este tipo. Parece más oculto. Hoy, Rocío Durcal en Somos Gente Fantástica. Y tú a nosotros, Rocío. Con todo el arte que nos dejaste, te mereces aplausos, flores y hasta un tributo. Espera, ¿ahora que lo pensamos? Ya está aquí nuestra Mara Pérez para hacértelo. Caramelito, Caramelito, dame tus besos, no seas malito. Caramelito, Caramelito, dame tus besos de corazón. La artista canaria nos trae más bonita que ninguna. Un espectáculo homenaje a toda una vida artística. ¿Hay morriña por los éxitos de Durcal? Tranquilos, que Mara nos la quita. Quisiera abrir lentamente mis venas. Ha sido una de las estrellas más grandes de España y qué menos que rendirle un homenaje como se merece. En este tributo vamos a escuchar un repaso a toda su trayectoria. Desde sus comienzos en las películas hasta su folclore mexicano que la hizo popularmente famosa en todo el mundo. Aunque ella ya lo era a través de sus películas. Así que puedo decir que es uno de los tributos más completos que existen actualmente en España. Y estamos muy orgullosos de que ustedes puedan disfrutarlo con nosotros. Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra y bella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!